Acá Montoya viene el centro contra el área Donati que buscaba el cabezazo Atención señoras y señores, penal Penal, 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 penal para Rosario Central No dudó el árbitro, amonesta Toledo Lo engancharon cuando quería patear Álvarez No dudó el árbitro, era Álvarez el que intentaba patearlo Engancha el árbitro, no lo duda Señoras y señores, hay penal para Rosario Central Aquí va a venir un cabezazo fallido Donati Ahí va la rondo, dos compañeros no quieren ni mirar Uno a Spinola, el otro es al azar La rondo, 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 la rondo Cantalo, 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 cantalo ¡Gol! 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 De Rosario Central ¡Qué caliente! Centro con la zurda, el segundo palo Quiere bajar la cuesta La bajaba a cuesta ¡Ah! Una chilena en el área ¿Y qué contra tiene Central? Si la hacen bien, señores ¿Qué contra tiene Central? La busca Montoya ¿La hacen bien? ¡Es gol de Central! ¡La hacen bien! ¡Es gol de Central! ¡Tiene el gol Servi! Si se la dan, es gol de Servi Si se la dan, es gol de Servi ¿Sería así, señores? ¡Gol! 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 ¡Adi Ré! ¡Gol! De Rosario Central Si la hace bien, tiene el segundo Estuvo el segundo Una jugada memorable de Aguirre Lo tenía Servi por adentro Lo quiso hacer él Y lo hizo él De casi un gol de Independiente De una contra formidable Aquí, señores Nació el segundo tanto Cero para Independiente Dos para Rosario